Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues aquí estamos este fin de semana para ver otra vez más las cuotas de Becer, las apuestas de Becer, que ya sabéis que es la casa que trae mejores cuotas, lo podéis comprobar cuando queráis. Y aquí estamos en este despacho que nos dio tanta suerte el otro día, porque efectivamente, el otro día hicimos pleno. El fútbol es imprevisible, que es la magia del fútbol, que es imprevisible. Hombre, mejor hacer pleno que no hacerlo. Quizá llegue algún día en el que no hagamos pleno, en el que sea todavía peor, y no quiero que me crucifiquéis ese día. O sea, que esto realmente, el fútbol es fútbol, como dijo el bueno de Boscov. Pero bueno, vamos a ver las del fin de semana de hoy. Hay bastantes apuestas interesantes este fin de semana. Hay algún chollo, hay algún chollillo, chollillo, es decir, un chollo un poquito menos, como nos dicen los amigos de Málaga. Hay algún chollo catedralicio, un chollo escandaloso, un chollo elevado a la máxima potencia. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que manda comentarios, unos más agradables que otros, pero bueno, no pasa nada, aquí no nos vamos a enfadar. Así que muchas gracias para todos. Venga, vamos para allá. Bueno, primera apuesta del fin de semana. No es un chollo, ¿eh? Tampoco es un semi-chollo. Como mucho tres cuartas partes de chollo, que es el Sevilla-Valencia. Ojo, a mí, sinceramente, que no se me enfaden en Sevilla, me parece que el Sevilla está sacando resultados por encima de su juego. No es el Sevilla de hace un año, digamos que hace dos años. Es un Sevilla con problemas, que además va a tener, Manolo Jiménez, problemas en defensa. No está haciendo tanto daño por las bandas como otras temporadas, a pesar de que Jesús Navas no está mal. Y es verdad que ha recuperado a Luis Fabiano y a Canuté, que arriba son peligrosos. Pero es que enfrente está el Valencia, que es un equipo que se maneja muy bien fuera de casa, que sabe cerrar muy bien los partidos. Físicamente está muy bien trabajado, que tiene un Villa en estado pletórico de forma también. Lo sano en este caso, yo creo que la apuesta buena en este caso, es jugar contra el Sevilla. Es decir, que no va a ganar el Sevilla, que sale demasiado favorito. Me parece a mí que esa cuota de 2-2 a favor del Sevilla, me parece una cuota que no podemos dejar escapar para jugar contra ella. Sin duda, buena apuesta es hacer un ley al Sevilla. Es decir, que no gane el Sevilla en el Pizjuana o el Valencia. A 2-2, señores, buena apuesta. Que no gane el Sevilla el Valencia. Bueno, señores, el chollo del fin de semana. El chollo. Pero es que además, no tengo palabras para definirlo, porque es más que chollo. Un mega chollo. Yo no sé si diría el chollo catedralicio o una cosa así. Un chollo de bochón. Escandaloso, de verdad. Para mí, un gran chollo, desde luego. No me puedo creer las cuotas que estoy viendo en vencer. Sporting Betis, en el Molino, en el domingo. El Sporting es un equipo que juega muy alegre. Es un equipo que va a ir al ataque. El Sporting, porque no sabe jugar de otra forma. Es un equipo que está bastante crecido, además, por los últimos resultados. El otro día viene a ganarle al Valencia, incluso en Mestalla. Es un equipo que juega al ataque. Es un equipo muy rápido, con gente bastante habilidosa. Y es un equipo que, desde luego, y mucho menos en casa, se va a meter atrás. Y el Betis, el Betis está en un gran momento de forma. Ya nos dio dinero la semana pasada, ganándole en casa al Racing. Y va a ser un partido muy abierto. Y no me creo, de verdad, lo que estoy viendo en las cuotas de vencer, que está a 2-0-2, a más del par, que hay más de dos goles. A mí me parece un partido que tiene goles prácticamente garantizados. Creo que es un chollo, de verdad. Más que chollo, de verdad, chollo, chollazo, escándalo, todo lo que queráis. Catedral, catedralicio, lo que queráis. Sporting de Gijón-Betis, a 2-0-2, a más del par, más de dos goles, señores, es la apuesta del fin de semana. Un escándalo, a 2-0-2, una gran apuesta. Un chollazo. Bueno, la tercera apuesta del fin de semana, chollo. Más que semi-chollo, no llega a ser un chollo completo con todas las letras, pero se acerca bastante al chollo. Semi-chollo, desde luego. O bien os sorprenderé, Numancia y Atleti de Madrid, el Atleti va a ganar. Me parece muy difícil, realmente, y que no se enfaden en Soria, que el Atlético de Madrid no gane en Soria. Vais a decir, hombre, pero ¿qué dice este tío? Claro, el Atleti va a ganar al Numancia. Sí, pero aquí el valor de las apuestas no es, el valor es la cuota que nos dan. Te metes en la cuota de Becer y pagan a 2-10. Lo normal es que el Atleti gane al Numancia y al Soria, eso, evidentemente, es lo normal. Más cerca del chollo que del semi-chollo. Gana el Atlético de Madrid al Numancia y al Soria. Es el mejor equipo. Tiene a Agur y Forlán, a ver si les ponen los dos juntos a Aguirre. Yo creo que a 2-14, entre 2-2 y 2-14, realmente, como se están moviendo ahora mismo las cuotas de Becer, es prácticamente un chollo el Atlético de Madrid a ganar en Soria al Numancia. Insisto, señores, prácticamente un chollo. Bueno, pues esto es lo que hay de este fin de semana. Espero que tengamos suerte y, realmente, si repetimos el pleno, pues perfecto, maravilloso. Si no lo repetimos, pues bueno, tampoco me crucifiquéis mucho. Insisto que muchas gracias por todos los comentarios que está habiendo en este videoblog de Becer. Y, por cierto, la semana que viene estaremos otra vez, por supuesto, pero además vamos a estar, además de con los pronósticos, con la presentación de un libro, de un libro que tiene mucho que ver con apuestas y mucho que ver con Becer. No os lo perdáis, aquí estaremos. Un abrazo, venga, suerte, hasta luego. Me lo estoy pasando de maravilla, casi estoy deseando que llegue ya el jueves o el viernes para grabar este, esto para, porque la verdad que me estoy disfrutando, pero muchísimo. Gracias.